Iniciamos con los desafíos diarios de la serie 34 de la temporada de invierno Hoy nos piden que conduzcamos cualquier auto de la década de 1980 Y para esto nos vamos a el menú de pausa y vamos a seleccionar autos Luego nos vamos a cambiar auto Y aquí vamos a presionar el botón X y vamos a seleccionar el año Y aquí buscamos la ficha de 1980 Y nos podemos subir a cualquier auto que esté en la ficha de 1980 Para completar este desafío Yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!